Presidente de la Mesa Directiva, compañeras, compañeros diputados, pues quiero felicitarte, Hugo, de verdad, por este trabajo, Ángel Isaac, a tu equipo técnico jurídico, a la Dirección de Análisis Jurídico del Congreso, a mis compañeras, miembros de la Comisión de Justicia, Cris, Andrea, Silvia, por esta reforma de gran calado que permitirá que la legislación civil de nuestro Estado se armonice con los criterios más novedosos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enhorabuena, compañeros, sigamos trabajando por un Quintana Roo moderno e incluyente y anticipo mi voto a favor. Es cuanto. Gracias al diputado Guillermo Brands.